Música Aquí se pone a grabar, se grabe a la hija de la picucina y de Guadalupe Sabano Música 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 aquí está y dice que Beatriz es una pantalla de Cinemascope pregúntele a Otilio que pasó con Elisabeth dice Juan Rivas bueno la verdad es que Elisabeth le hicimos unos videos para ver si alguien le ayudaba para que ella saliera a su situación en la que se encontraba ella pero después de varios videos nos dio cuenta que nadie le quería ayudar al contrario solo la criticaron y hemos suspendido los videos de ella por un momento a menos de que alguien lo pida le volveríamos a hacer los videos si alguien de verdad nos pudiera querer ayudarle porque lo contrario últimamente solo eran críticas y nada de ayudas solo críticas se suspendimos por un momento los videos de Elisabeth pero eso no significa que no podríamos volver a retomar a buscarla, ir a buscarla y tomarle más videos pero no estamos contentos gracias bueno gracias a Otilio me ha venido con Elvis War bag we are eading bye le maric cadera de la Yo le he puesto Harley Quinn de apodo a ella, del batallon suicida De una pelicula? De donde sale esa Harley Quinn Todas las damas mujeres guerreras son hermosisimas Un saludo a todas las mujeres guerreras del mundo Ahí esta la pantalla Berito y la Beatriz Un saludo al maldurcero De Gualdo Morán Vergo la estan viendo? Si, algo A veces estan mas conectados por ahorita al tambuquito Si Esta hermosa No voy a ir bailarina Si Esta es la Que es lo que ha venido a sustituir el Ayajaira Si Esta viniendo seguido Un saludo Hola Roberto Y se ha desculpido Saludos a Beatriz Y donde es la chica? Volviendo a la playa? Y aquí es de Andalvador Saludos a Beatriz Baila bien abajo Baila bien Baila bien Baila bien Baila bien Baila bien Baila bien No te perseguide a todo su Como nos asia sufrir en la animatoria de la Coca-Cola, México, dice Omar Rey, que tiene el撤 va a bailar Enamorada, ya di mi like, gracias, aprenda. Hola, saluda a la que me quita el sueño, Berito, dice Pedrito. Hola a Berito. Sí, aquí está Pedrito, que le quita el sueño, dice. A Pedrito, a Pedrito le quita el sueño. Aquí está Pedrito. Sonny de Guanaco, vamos, esos noventas que pasan con los live. Sonny, gracias, vamos muchachos, por favor, se ponen con los live todos. Tengo gusto. 1717, ese pantalón chicle, hay que cantarle la canción de Doña Beatriz, cómo se les nota de eso. ¿Dónde está Beatriz a hacer ejercicio? Salud. A Katie, por favor. No se salgan, por favor. Salgan, miren, hola, 312 me han quedado ya. Me gusta, caballero, dice Juan. No se salgan, miren, hermano. Yo creo que, sé que les puse una vez en un video, este, es la ventaja de ser bailarín, para que aquí hasta las tocan y en las calles ni las botan. Esa chica ni lo voltea y aquí hasta las tocan, la ventaja de ser bailarín. Hay que cantarle que lindo que es el Guadalupe, así como el dulcero que tiene cara de dulce. ¡Gracias por ver el video!